hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes filtran imágenes de la gilbertona sus últimos minutos de vida estas imágenes están circulando por medio de las redes sociales como facebook y twitter si las quieren ver nada más tienen que suscribirse a este canal y darle like a este vídeo amigo noticias se sabe que pabel dice que hicimos todo lo posible pero no hubo mucho que hacer se sabe sobre la muerte de su gran amigo la gilbertona que ya me noticias ya estaba mal de salud y aparte que su edad amigos de 88 años ya lo estaba también golpeando últimamente con tantas enfermedades que él traía se sabe que también que se estaba despidiendo hace días en un vídeo lamentablemente ya él decía que me quieren ver morir parece que pocas palabras él se estaba despidiendo según explique explicó también otro cantante que la libertad ya casi no hablaba dicen y solo se pasaba durmiendo algo que agregó que lo dejó muy sorprendido al igual que los fans del influencer fue que comenzó a hablar con las personas que ha fallecido como sus padres además comentó que su madre había ido a yectar las piernas para que me va a dar y mejorar a la inyección que tenía amigos lamentablemente que esta noticia la dio a conocer el mismo pabel fue mediante una transmisión en vivo en youtube en donde también publicaba los vídeos de la famosa gilbertona espacio en que se volvió viral de inmediato hace varios años sabemos que la libertad amigo noticia también pasó por un difícil momento la muerte de su hermano la muerte de su amigo betito y ahora nos toca despedirnos de la gran gilbertona sabemos que ella hacía tremendos vídeos en redes sociales donde decía también palabras grotescas y muchas cosas más que opinan ustedes déjenme saber acá los comentarios sobre esta lamentable partida soy entérate con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo